Bien, ¿qué tal? ¿Cómo nos estamos preparando para lo que viene? Viene una etapa seguramente dura, de mucho trabajo con el tema de las elecciones, las PASO y todo lo más. Bien, estamos trabajando bien, con mucho entusiasmo, porque estamos en este desafío, que es la elección del Departamento de Rivadavia, ahora te van a oficializar la lista y ya comienza virtualmente la campaña y obviamente en la PASO del Frente para Todos, cuyo candidato a gobernador es Sergio Uñac, en el Departamento hay tres listas y estamos encabezando una lista, una lista que se ha logrado articular con distintos matices, con distintos sectores políticos, sociales, pensando también en la expresión de los distintos sectores y distritos del Departamento de Rivadavia, así que una lista que refleja la unidad, esta unidad que se está reclamando, que se está demandando, por lo tanto, tanto a nivel provincial como a nivel departamental, lo hemos podido plasmar en la conformación de la lista, una lista con jóvenes, donde se ha respetado a la mujer, casi el 50% de la lista son mujeres, el 50% son mujeres y bueno, una lista muy homogénea y con mucha militancia, con mucha voluntad, convicción y compromiso hacia el proyecto de San Juan y fundamentalmente al proyecto de Rivadavia. Bueno, usted lo decía, lo anticipaba, son tres listas al candidato a intendente de Rivadavia, la otra lista está encabezada por Marcelo Delgado y la otra por Raúl Alonso, exactamente, y de ahí saldrá quien va a enfrentar a quien es el oficialismo actualmente, el intendente de Rivadavia, Fabián Martín. Así es, aquí en el oficialismo, que es en este caso Fabián Martín, que todo indicaría que seguramente hay que esperar los votos, pero sería el candidato de la alianza Cambiemos, ¿no? Exactamente. Bueno, y ¿cómo se está trabajando en ese sentido? ¿Qué es lo que ha podido observar en estos tiempos que ya han encargado la campaña? Estamos trabajando, estamos recorriendo el departamento, hacemos reuniones en los distintos lugares, fundamentalmente escuchando, escuchando al vecino. ¿Qué dice el vecino? Bueno, mire, la verdad que nosotros no solo conversamos de la cuestión departamental, porque hay una situación que está atravesando, y es una crisis muy profunda, a todos los sectores de la sociedad, a los sectores más vulnerables, a los sectores más humildes, que están muy bien localizados en determinados lugares del departamento, pero también están afectando a los sectores medios, obviamente producto de las políticas nacionales que impactan en la gente, y hoy se están sintiendo fuertemente, porque, bueno, el tema de la inflación, una inflación que ha estado cerca del 50%, la devaluación, una inflación que persiste, más allá de las políticas monetarias y financieras y fiscales que ha impulsado el gobierno para secar la plaza de pesos, pero hoy el último dato que hemos tenido es una inflación casi del 3% y una proyección al 30%. Y, bueno, esta política donde se está ajustando, y lo que se ajustan son los ingresos, los ingresos de los trabajadores han perdido, es decir, el poder adquisitivo, están por debajo de la inflación, los jubilados han perdido prácticamente en el 2018 un 13-14%, si esto le suma a ustedes que le han retirado la posibilidad de acceder a remedios y otros servicios, es una situación delicada. La gente que recibe la asignación universal por hijo, aquellos sectores que en algún momento se tomó esta decisión muy importante y que tiene que ver con la solidaridad de poder, aquellos que no tienen un trabajo, poder recibir un ingreso, también esas asignaciones universales están por debajo de la inflación. Entonces, hay una pérdida de poder adquisitivo y esto se nota día a día y mes a mes. Obviamente, esto repercute en la familia, donde hay una restricción, porque a esto le tienen que sumar los tarifazos, el aumento de la luz, el aumento del gas, el aumento del transporte, y, bueno, se le hace una situación más que difícil porque uno advierte y cuando visita a la familia se van restringiendo y la restringión implica dejar de acceder a ciertos bienes, acceder a ciertos servicios, a no consumir algunos productos alimenticios, ha disminuido el consumo de la leche, esto implica que los chicos no están tomando leche, ha disminuido la carne. Y fíjese, uno ve en el tema de la inflación, como están cartelizados los formadores de precios, están orientando el aumento de precios a los productos de tercera marca o a los productos que son esenciales para alimentarse, para que una persona pueda alimentarse. Entonces, están concentrados ahí. Entonces, viven una situación más que delicada, una crisis. Y, bueno, tratamos de hablar y de reflexionar, que reflexionemos sobre esta crisis, porque la verdad que hoy los argentinos no nos merecemos estar viviendo de esta manera. Ajustes que también implican no solo el ajuste para el jubilado, para el trabajador, sino también para las provincias. Las provincias se ven afectadas porque hay menos recursos, la inversión en obra pública a nivel nacional ha disminuido, la construcción ha disminuido, la industria ha caído. Y, bueno, hay limitaciones para la provincia en cuanto a los recursos. Obviamente, los departamentos también lo tienen que soportar. Pero, pese a eso, advertimos las políticas que está llevando adelante el gobierno de la provincia, políticas activas, de presencia del Estado activo, a los fines de atenuar este impacto de las políticas nacionales. Es por eso, bueno, que nosotros advertimos que el gobierno está orientando créditos al sector productivo, está orientando créditos con tasa de interés subsidiada con el Banco San Juan para que se siga invirtiendo, para que el empleo no se caiga. Bueno, usted ve que el sector público ha ido acompañando a la inflación permanentemente. Entonces, vemos que hay un esfuerzo del gobierno de San Juan para sostener el trabajo, sostener el empleo y que la provincia pueda seguir creciendo. Porque en la medida que crece, esto se traduce en mejor calidad de vida. Obviamente, es difícil estar hackeado por las políticas nacionales, ¿no? Que tienen que ver con la tarifa, que tienen que ver con la quita del subsidio al transporte para la provincia de San Juan, le ha quitado el subsidio, ¿no? Y uno ve que alegremente el candidato de Cambiemos, es decir, dice que va a dar gratis el pasaje para los estudiantes. Sería lo ideal, pero lo que tendría que preocuparse, es decir, la gente de Cambiemos, en este caso, es decir, el intendente de Santa Lucía, el intendente de Rivadavia, es solicitar al gobierno nacional que devuelva el subsidio que le ha quitado a las provincias para que tengamos un transporte accesible para todos los ciudadanos. A ver, ese es uno de los puntos, ¿no? Usted lo dice, solicitar ese subsidio. Ahora, teniendo en cuenta la situación en la que estamos y que parece, por lo menos lo que se proyecta, si sigue este gobierno, va a continuar con todas esas deficiencias, con la llegada del gobierno nacional, el gobierno nacional, estoy hablando, ¿no? Digo, ¿qué otra medida va a tomar para hacer más eficiente su gestión? No, esto no. Sí, señor, es un departamento con mucha potencialidad, que hay mucho para hacer, mucho para desarrollar. Está faltando gestión, gestión que tenga que ver más cercanía con el vecino, escuchar al vecino, escuchar las demandas que hay en los distintos lugares del departamento. Pero por eso también nosotros no solo hablamos de la propuesta Rivadavia, sino hablamos del contexto en el que estamos atravesando, el contexto que tiene que ver con las políticas nacionales, porque el objetivo nuestro es ganar Rivadavia, recuperar este departamento, es decir, un departamento donde claramente el intendente está alineado con las políticas nacionales, está alineado con Cambiemos. Es decir, uno debe decir que si Fabián Martín, después de terminar la elección de la provincia de San Juan, va a salir a trabajar por la reelección de Macri, es decir, que es el candidato de Cambiemos. Entonces, nosotros, ¿cuál es el desafío que tenemos? Recuperar Rivadavia, es decir, consolidar a San Juan en este sendero que lleva adelante el gobernador Uñac y plantear la necesidad de tener un marco nacional diferente, un marco, es decir, donde el peronismo con los distintos partidos políticos, con los distintos sectores que conforman la oposición, podamos articular superando matices, superando diferencias, como se dice unidad, aunque duela, pero duele más el problema que vive la gente, duele más el que se queda sin trabajo, duele más el que no tiene comida. Entonces, hay una demanda de la sociedad para lograr una unidad, una unidad que permita enfrentar con claridad, con un proyecto que ponga en valor el trabajo, la producción, el crecimiento, el volver a conformar un mercado interno, a ponerle plata al jubilado, ponerle plata al trabajador para que fortalezcamos el mercado interno, a pensar en reindustrializar el país, a levantar las pymes, es decir, a poner en valor el trabajo. Esta es la propuesta que nosotros debemos llevar adelante en unidad para que el 9 de diciembre sea el último día de gobierno de Macri y de Cambiemos. El eje del discurso político que implementa esto en Rivadavia es obviamente la situación nacional, lo que hemos escuchado ahora, se ha hablado de propuestas específicamente para Rivadavia, porque, a ver, ¿por qué le pregunto esto? Porque tengo la idea de que Fabián Martí está muy bien conceptualizado en Rivadavia y tiene altas posibilidades de ser reelecto en su cargo. ¿Cómo se combate eso? No, usted fíjese que es cierto, hay aspectos de la gestión de Fabián Martín que son absolutamente valorables, que son rescatables, y nosotros ganamos el municipio, las vamos a continuar, es decir, uno ha visibilizado plazas, espacios verdes, lugares de esparcimiento, el parque, son cuestiones importantes que obviamente nosotros las vamos a continuar, pero ¿qué significa continuarla? Llevarla a todos los rincones del departamento, porque si no estamos construyendo un departamento que tiene muchas desigualdades, porque si usted va a la bebida, va a Marquesado, va a los lugares que son límites con Chimba o límites con Rawson y encuentra que esta gestión no está presente, no está presente, hay una suerte de olvido y de postergación para estos sectores. Sí, digamos que en el centro de Rivadavia hay un nivel adquisitivo importante. Hay un nivel adquisitivo, bueno, entonces nosotros queremos que esta gestión para esos sectores, que está bien que lo haga, porque es lo que tiene que hacer un intendente, pero que esta gestión también llegue a todos los ciudadanos de Rivadavia, para que haya igualdad de posibilidades, para que todos accedan a estos servicios, accedan a este bienestar. ¿Y de qué obras estamos hablando específicamente? Estamos hablando de obras que tienen que ver justamente con, primero, no ha habido un ordenamiento territorial en Rivadavia, no ha habido una planificación, ha crecido de manera desordenada, ha sido desbordada, porque hay una atracción de ciudadanos de ir a Rivadavia por toda la potencialidad que tiene. Porque fíjese, esto que le decía yo, continuar, y uno recorre y no hay plaza, no hay espacios verdes, no hay esparcimiento, no hay centros de contención para los jóvenes, no hay centro de contención para los adultos mayores, para las mujeres, las mujeres que hoy en las crisis viven situaciones complejas. Entonces, no existe nada de eso. Hay que también establecer un nuevo diseño en ciertos lugares del recorrido del transporte. Hay transportes que no llegan a ciertos lugares y hay gente sin frecuencia y sin llegar a rincones de Rivadavia. Hay ciudadanos que tienen que tomar dos colectivos para llegar al hospital o a los centros de salud. Además, también decimos que el intendente, modernizar el municipio, que implica gobierno electrónico, que implica gestos, que implica transparentar los fondos, presupuesto participativo, donde el presupuesto es ir conformado por los recursos que se obtienen por vía de la coparticipación, por vía de la recaudación, puede hacer esa masa distribuida a partir de las necesidades y las prioridades que establece la misma comunidad. Entonces, uno podrá ir planificando para cuatro años cuáles son las obras más importantes. La obra en la vía Lourdes, la obra en la vía Flora, la obra en la bebida. En la bebida y marquesado es para desarrollar una gran tarea. Hoy no hay pavimento, no hay forestación, los colectivos no ingresan. Bueno, estas cuestiones son las que tenemos que abordar, que tienen que ver con gestión, que tienen que ver con gestión cerca al vecino. Y obviamente estamos pensando en otras obras que esto será coordinado con el gobierno de la provincia, como también hay que coordinar, porque el intendente no puede desentenderse de qué está pasando con las escuelas. Es decir, hoy estamos en marzo, van a ir los chicos a la escuela. Es decir, el intendente tiene que pegar una recorrida a ver cómo está en la escuela. Es decir, y si no, sentarse con el ministro de Educación, qué pasó en tal escuela, por qué no se refaccionó, por qué no se aprovechó enero y febrero para tener las escuelas en condiciones. Bueno, salud y educación son dos temas que los municipios, raras excepciones obviamente, se desentienden. Es como que se delega al gobierno provincial. Pero no puede ser excusa de que esto es competencia provincial, porque son los ciudadanos que vos representás. Y que necesitan tener escuelas en condiciones, que necesitan centros de salud donde haya médicos a la mañana, haya médicos a la tarde, centros de salud bien equipados, porque de esta manera no habría necesidad de que toda la gente termine yendo a los hospitales. Entonces, centro de salud, escuela. El tema de la seguridad también. Hay que tener un mapa del delito, a dónde está focalizado el delito. Y a partir de ahí vos vas a determinar, es decir, cuál es la comisaría, que está funcionando bien, que realizas tareas preventivas o no. Avanzar con el tema de las cámaras, porque todos los municipios, ya yo veo en el Gran Buenos Aires, tienen centros de monitoreo donde están monitoreadas todas las zonas. Entonces, facilita fundamentalmente para la prevención del delito. Ahora yo veo que los intendentes priorizan mucho este tema, ¿no? Bueno, y otra cosa le iba a decir, otra cosa, que lo tenemos como expectativa. Es decir, fíjate vos la cantidad de tierras que tiene Rivadavia desde Marquesado a Uyún. Tenemos la Ruta del Sol, tenemos la ampliación de la libertad. Cientos de San Juaninos recorren ese camino, esa ruta, para ir a destinos turísticos como son el lago, la Interlago. ¿Y cuántos van a hacer deporte? Es decir, hay que pararse a la una de la tarde, ahí enfrente del Hospital Marcial Quiroga, para ver chicos, chicas que van en bicicleta, no hay una ciclovía, que van en mountain bike, que van a hacer deporte. Y vos pasás marquesado y te vas a encontrar con tierras a los dos costados sin aprovechar, sin explotar. ¿Y qué se puede hacer con eso? ¿Qué se puede hacer? Nosotros qué estamos pensando, y vos me vas a dar la razón, San Juan no tiene un parque. San Juan no tiene un parque, este parque quedó reducido. Hay que hacer un parque, que obviamente nos va a trascender a nosotros como generación, lo verán nuestros nietos, pero se tiene que constituir como una política de Estado, que San Juan tenga un pulmón verde, y que sea el lugar a donde vayan, de esparcimiento, donde se pueda disfrutar el fin de semana, un parque. Y lo otro que hemos pensado es un botánico, donde podamos tener las especies nuestras, de acá, de la región, que eso va a implicar también tomar conciencia de la importancia que tiene el árbol, que tiene la forestación en la provincia de San Juan, por el clima que nosotros tenemos. Es decir, aprovechar el jardín de los poetas, es decir, es un tema a desarrollar, la pileta que está, es decir, hay tantas cosas, y eso va a implicar inversión, va a implicar inversión para el desarrollo urbano, para el desarrollo de la gastronomía, para centros culturales. Rivadavia no tiene centros culturales, no tiene hoteles, Rivadavia, no tiene hoteles. Es decir, y esto va a posibilitar un buen turismo para quien venga de afuera, que lo tenés a mano, lo tenés a 15, 20 kilómetros. Bueno, tenemos idea de Rivadavia, a lo largo de los años, ha venido surtiendo esta idea de ciudad dormitorio, ¿no? Departamento dormitorio. Bueno, porque además perdió el perfil que en otro tiempo tuvo perfil productivo. Es decir, muchos de los barrios que se hicieron de la circunvalación para el oeste eran fincas, ahí había plantación de vidas, y después el costado que vos lo tenés hacia la zona sur, eran tierras aptas para el olivo, tierras aptas para el tomate, tierras aptas para los... La mayoría de los intendentes apuntan a eso, se ha desplazado, se ha desplazado eso. Pero digo, ¿qué quiere la gente? Que se le genere trabajo. Sí, bueno, pero hay que pensar en otro tipo de trabajo. ¿Sabés por qué? Porque se desplazó el perfil productivo. No pensés que vamos a tener ya plantación de olivo, plantación... Va a haber desarrollo urbano. Como él dice, la mayoría de la gente trabaja, es decir, en otros lugares y duerme allá. Mira, pero fíjate vos, hoy notamos que hay mucha falta de trabajo en los barrios. Claro. ¿Y qué es lo que hay que hacer? ¿Qué hay que hacer? Mirá, es decir, una idea que surge con la gente ayer en los barrios, que no tienen cordón cuneta, que el agua los invade permanentemente con lluvia. Y hay gente y chicos sin trabajo. ¿Qué es lo que hay que hacer? Y primero hay que pensar en capacitar los jóvenes. Totalmente. Se pueden capacitar chicos de los barrios con determinados oficios. Y vos tenés que ir armando cooperativas para que esos chicos laburen en su barrio y mejoren la infraestructura del barrio. ¿Me entendés? Y lo pongan en condiciones. Y tener una plaza y que tengas un placero y que cuides la plaza. Pero la infraestructura, esa primaria, diríamos, del barrio, eso lo puede arreglar con chicos que se registren, que se capaciten y que puedan laburar en su barrio y no tercerizar a otras empresas mayores. ¿Me entendés? Y además, lo otro que te estoy diciendo, el desarrollo turístico. Es decir, el tema gastronómico. ¿Por qué no? El tema cultural. No hay un teatro en Rivadavia. No hay un lugar para que se haga una actividad cultural. Entonces, hay muchas ideas. Y que, obviamente, los otros candidatos también tienen ideas. Hay que tomar todo porque son complementarias, porque nadie es iluminado, nadie tiene la idea genial. ¿Me entendés? Entonces, y las ideas, creí que tengo una cosa, las mejores ideas surgen del diálogo con la gente. Es decir, porque en definitiva nosotros tampoco tenemos grandes medios económicos para hacer una campaña ostentosa, que me parece que no es buena la campaña ostentosa. ¿Sabés por qué? Porque la gente la está pasando mal. La está pasando mal. Entonces, la campaña es sentarse con los vecinos, tomarse el mate, ir casa por casa y hablar de las cosas que le pasan en el barrio, pero también el contexto que tiene general. Para que, yo digo, no nos volvamos a equivocar en la próxima elección. Sí, por lo que usted ha hablado, precisamente, del departamento que tiene esa particularidad, ¿no? Que tiene una característica en lo que es el centro, pero otra característica... Totalmente. Son mundos distintos. Allá no tienen cajero, vive una población inmensa. Hay que trabajar con los trabajadores sociales, con los asistentes sociales, porque fueron barrios que se erradicaron, están allá, pero hay que seguir, hacer un seguimiento, que tengan buena atención médica, que tengan la escuela, que tengan la plaza, que tengan el centro. ¿Qué tiene que ver esto? Incluir, incluir, integrar. Esta es la tarea que nos vamos a proponer hacer. Y en los primeros días, a los lugares que están tan olvidados, tan marginados. Y seguir manteniendo la gestión que ha realizado el intendente Martín, que ponemos en valor muchas cosas. Así también tenemos críticas para otras cosas, pero vamos a continuar lo bueno que ha hecho. ¿Y cómo se convencen a los peronistas de Río Gavia? ¿Es difícil, estaría difícil eso? No, bueno, nosotros tenemos una historia, tenemos una idea. Porque antes de la general están las primarias. Sí, porque es prácticamente como una interna. Era la interna que teníamos antes los peronistas, que íbamos, votamos. Y lo estamos haciendo de una manera respetuosa, es decir, una manera que no descalificar, porque en definitiva saldrá primero uno, segundo el otro y tercero el otro. Y bueno, habrá que ayudar y colaborar al primero para ganar el departamento. Sí, es cierto, es cierto. Es cierto, es Río Gavia. Yo no sé, vos no me habrás escuchado ninguna crítica. El primero gobierna, el segundo y el tercero se van y se olvidan. No, bueno, vamos a intentar que no sea así, porque es un desafío grande en Río Gavia. Es un desafío grande, es decir, hoy no gobierna el peronismo. Es decir, gobierna, cambiemos, gobierna, cambiemos. Entonces el desafío es justamente poner como objetivo ganar este municipio. ¿Han tenido el tiempo suficiente para poder visitar a la gente? No, recién hemos arrancado hace poquitos días, porque la candidatura surgió así de un momento para otro. Hay otros compañeros que están más instalados, que vienen trabajando. ¿La candidatura la propuso usted? ¿Se la sugirieron? No, estaba ahí dando vuelta, terminó el gobernador diciéndome que vaya de candidato. Y bueno, unos me decían, mirá, pero vos has sido senador, has sido diputado, pero ¿qué interesa? Uno termina siendo un militante de la política y tiene que estar a donde cree que tiene que estar. Y cree que tiene una cosa, y además a uno que le gusta esto, el trabajar con la gente le encuentra sentido a la política. Le encuentra sentido. Y ¿sabes qué? Y hay algunos que dicen, no, pero no hay que hablar tanto, hay que... No, sí hay que hablar. Hay que hablar y hay que escuchar. Hay que hablar y hay que escuchar. Y yo la verdad que yo me siento orgulloso de la tarea que hacemos desde la política, porque nuestro objetivo es transformar la realidad. Obviamente nos podrá mover equivocados, por supuesto que habremos cometido error y nos hemos equivocado, pero el objetivo es transformar la realidad. Y obviamente tenemos mucho para transformar, porque hoy está una situación, como hablamos antes y la describíamos, muy difícil, muy difícil. Fundamentalmente para los sectores más humildes, los sectores trabajadores, las pequeñas y medianas empresas, el sector docente, los científicos, la están pasando mal. No se puede coincidir el 100%, pero ¿cuánto coincide y cuánto disiente con el gobernador Sergio Uñaca? No, hemos coincidido, obviamente le ha dado una impronta diferente y fíjese que hay que ponerlo en valor, porque él está gobernando con un gobierno nacional que está en las antípodas de su pensamiento. Es decir, acá Uñac, las acciones que lleva adelante tienen que ver con motorizar la actividad económica, motorizar el crecimiento. Es decir, los empleados públicos van acompañando la inflación. Es decir, obviamente con dificultades está tratando de sostener la obra pública y a nivel nacional se hace lo contrario. Entonces creo que hay que poner en valor lo que ha hecho porque tenemos un gobierno nacional que los recursos los restringe al máximo. Es decir, un alto sentido de cintura política mostrar al gobernador en este tiempo que le ha tocado manejarse con el gobierno nacional. Porque la verdad que es diferente cuando uno tiene un gobierno nacional a fin. Es decir, es diferente. No, no, totalmente. Es diferente, nosotros lo hemos vivido. Es decir, y esto no le quita mérito a Gioja, pero fíjese, se planteaba un dique y vinieron dos diques, el bicentenario y el bicentenario. Es decir, se pudo dar esta confluencia de capacidad de gestión, pero fundamentalmente gobiernos que tenían una mirada federal y que planteaban como cuestión fundamental el crecimiento, el crecimiento de la Argentina y el crecimiento de las economías regionales. Las economías regionales crecieron, crecieron. Obviamente, imaginate vos, Uñá, que está peleando por el tema de la vitivinicultura, y una de las primeras medidas que tomó el gobierno nacional es abrir la importación de vino. Es decir, hoy de las razones porque hoy hay una crisis vitivinícola es esa, porque muchos compraron el vino y hoy tienen sobrestoqueadas las bodegas. Entonces, obviamente, el precio cae. Y para colmo, competencia que nunca la esperaba. Nunca. Competencia de Chile. Pero la tenía de Chile. Claro. Entonces. En algunos departamentos, por lo que veo en los medios de comunicación, es crítica la situación, o por lo menos parece que apunta a ser crítica el tema de de jiojistas, uñaquistas, de un lado, de la vereda, del otro. ¿Cómo se vive esto en realidad? Eso se supera con inteligencia. Uno tiene que ver la situación que vive la gente. No podemos estar en esta diferencia. No puede haber este tipo de planteo cuando la gente está demandando. Bueno, pero eso es real. Está en algunos departamentos. Sí, no, pero yo no veo. Yo creo que se va llevando bien. Pueden haber diferencias, pueden haber matices, pero hay inteligencia para llevar bien esto. No podemos estar declamando la unidad a nivel nacional para que nos juntemos con todo y acá andar golpeándonos los tobillos. Claro. Esto no es así. Es decir, no, 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 no tiene sentido. ¿Seguro? No tiene sentido. Por eso le preguntaba recién y no me contestaba. ¿Cuántas diferencias tiene usted con Uñac? No, no hay diferencias porque estamos coincidiendo. Uñac, por ejemplo, ha armado un frente donde están todos. Yo he trabajado por Unidad Ciudadana y estamos Unidad Ciudadana y hemos integrado el frente. Está José Luis, está Unidad Ciudadana, están los partidos que históricamente... Fíjense, esto se ha puesto en valor a nivel nacional. Cuando se lanzó el frente, ¿qué decían los medios nacionales? Y en primer lugar, en la única provincia, hoy que se logra articular esto. Hay otras provincias que hay más dificultades, pero acá se ha logrado. Se ha logrado la unidad y estamos todos. Estamos todos. Bueno, pero en algún momento usted fue un firme defensor, y creo que lo es todavía, un firme defensor de la figura de Cristina Fernández y el gobernador de Uñac fue un crítico a la figura de Cristina. Sí, pero está bien, pero ¿qué ha dicho Uñac? Que la unidad con todo, que se diferencia de otro, que dice, no, con Cristina no. Es decir, así lo dijo en el 17 y le fue mal, perdió en Salta. Así dijeron en Tierra del Fuego y le fue mal. Así dijeron en el Chaco y fue mal. Acá en San Juan se logró la unidad y se ganó bien. Entonces, Uñac ha planteado claramente, y por eso la diferencia que yo advierto con algunos sectores del peronismo alternativa federal, donde hay algunos que dicen, sin Cristina, Uñac dice, con todo. ¿Usted quiere que juegue a Cristina? Yo no sé qué va a ser ella. No, digo, pero ¿le gustaría que forma parte o no? No, mire, ella es una decisión de ella. Yo lo que creo que está haciendo todo lo posible, todo lo posible, y ahí veo que articula bien el presidente del PJ a nivel nacional, que está sentándose con todo. Es decir, se sentaron con Felipe Solana, ahora se ha sentado con Solana, que uno decía, bueno, mire, la historia de la minería. Pero bueno, pero hay inteligencia de poder llegar a coincidencia, de poder llegar a acuerdos. Claro, el tema que es problemático para Gioja a nivel nacional, porque Cristina no es una figura convocante hoy por hoy, todo lo contrario, genera divisiones. No, no, pero bueno, vos decís, genera división, pero hoy es la dirigente opositora que más mide. Sí, eso sí. Que más mide. Eso es lo que conversábamos con eso. ¿Quién quiere ser candidato a presidente de este espacio y va a prescindir de alguien que más mide? Claro. Es decir, yo me parece que ella va a tener la inteligencia y verá, analizará. Es decir, si ella termina siendo un obstáculo, un límite para derrotar a Macri, y bueno, surgirá. Alguien. Pero la idea es ganar. Entonces se va a hacer todo lo posible y no se va a actuar con egoísmo ni con prejuicio, sino unir. El límite nuestro es Macri. Todo lo demás es para unir. Está bien. Habrá esto del armado, de buscar la unión a nivel nacional en todas las provincias. ¿Está avanzando bien? Muy bien. Con el tiempo. Muy bien, porque habrá visto Manzur, por ejemplo, Tucumán, que aparecía, que había problemas. Es decir, no, hoy Manzur dice, mire, la unidad es con todo. No excluimos a nadie. Acá no hay que excluir a nadie. Santa Fe también. Santa Fe también. Ahí está Perotti, es decir, que está convocando a todos. Es decir, y bueno, y provincia de Buenos Aires igual. Provincia de Buenos Aires igual. Están todos. Y bueno, me parece que la responsabilidad nuestra frente a la profundidad de la crisis es unirnos. Porque además hay otra cosa. Vamos a recibir mensajes. Porque acá hay una estrategia comunicacional por parte del gobierno, es decir, muy fuerte, de comenzar a comparar los datos de ahora con el año pasado. El año pasado han sido negativos todos. Tal vez ahora te empieces a decir, che, mirá, la inflación va a ser el 30%, no el 40%. Vamos a buscar. Es una estrategia, claro. Una estrategia. Es decir, comparalo al 2015. Compará al 2015. ¿Cómo recibieron ellos el país? Compará lo del 2015 y con las promesas que ellos hicieron. Inflación cero, impuesto a la ganancia que hoy no iban a pagar los trabajadores, pobreza cero, no, inflación que la iban a controlar de taquito, pobreza cero. El endeudamiento. Dejamos un país con el 30% en relación al PBI de deuda. Hoy estamos en el 100%. Casi 100 mil millones de dólares. 100 mil millones de dólares. Nos dejan un país endeudado, un país con alza. Y con la recesión. La recesión. Porque han tratado de controlar y lograr la estabilidad fiscal, financiera y cambiaria. Es decir, con la recesión. Es decir, con recortar el consumo. Y con secar la plaza de peso. Entonces, están asfixiando a todo. Cientos de empresas. 2.500 comercios encerrados. Sí, sí, sí. ¿Saben? Ha bajado el consumo de todo. No solo de la carne, de la leche. Ha bajado el consumo de los medicamentos. Y no es porque la gente esté con una salud extraordinaria. Es porque no tiene plata para comprar remedio. Ha bajado el consumo de los servicios. Consume menos energía. Consume menos gas. Consume menos electricidad. Consume menos transporte. Esto está pasando. Entonces, la inteligencia es unirnos. ¿Y cuál es la estrategia de ello? Porque ya lo ha dicho el presidente hace unos días. No. Hay que seguir haciendo el esfuerzo porque después vienen tiempos mejores. ¿Saben cuál va a ser el... Si llegan a ganar, qué es lo que viene. Y que lo quieren hacer ya no gradualmente, sino en poco tiempo. Porque el compromiso lo tienen ellos con el Fondo Monetario. Porque el fondo, ¿qué es lo que quiere? Monitorea para después cobrarse las deudas, las acreencias. Lo que quieren, déficit cero, dicen. Déficit cero. Mire, no hay ningún país en el mundo de los que crecen, de los que se desarrollan, que tienen... ¿Saben cuánto es el déficit de Estados Unidos? El 4%. ¿Saben cuál es el de Francia? El 3%. El de Inglaterra, ¿saben cuánto es? El 2%. Acá, déficit cero. Pero no te dicen que hay un déficit financiero. El déficit financiero porque la plata, el capital que tenemos que pagar a los acreedores. Entonces, ¿qué nos quieren decir? Que después viene lo mejor. ¿Saben lo que van a meter? Cómo le meten la mano al sistema jubilatorio. Cómo extienden la edad de la jubilación al hombre y a la mujer. Cómo privatizan el sistema. Cómo van a la reforma laboral a precarizar el trabajo. Cómo van a terminar entregando vaca muerta. Va a pasar esto. Va a pasar esto. El único apuesta que fue en realidad en los gobiernos nuestros, que descubrimos vaca muerta y que le dimos maneja, que es la segunda reserva en el mundo de gas y la cuarta en petróleo. Es decir, van a terminar vendiendo y van a terminar privatizando YPF, van a terminar privatizando aerolíneas. Esto viene. Esto es lo que viene. Y la gente va a ajustar. ¿Pero sabes por qué lo hacen? Porque tienen una concepción. Una concepción distinta a la que nosotros planteamos. Nosotros planteamos la igualdad de oportunidad, de una distribución más equitativa del ingreso. Ellos no. Ellos piensan que hay un sector que tiene privilegio y debe seguir manteniendo el privilegio. Y el otro es el sector que debe laburar. Y además tienen el perfil de un país que no se industrializa. Es un país que no se industrializa porque las industrias las han liquidado a partir de la apertura indiscriminada. Entonces no hay industria. Es un país que pretende vivir exclusivamente de lo que exporte los grupos concentrados de la soja, del maíz. Esto, las empresas energéticas y este vaca muerta. Piensan en eso. Nada más. Bien, senador. Bueno. Ha sido un acto. Senador, mandato cumplido. Sí, mandato cumplido. Claro, mandato cumplido. Exactamente. ¿No van a quedar heridos después de estos pasos? No, no. No queda nadie herido. No, no. Todos van a trabajar bien y va a ser una competencia leal, sin descalificación. Y bueno, y alguno se aludará primero. Bueno. Muy bien. Lo vamos a seguir convocando porque esto seguramente va a necesitar de más análisis. De que ustedes hagan llegar también la propuesta a los televidentes, a los lectores. Así que vamos a seguir en contacto. Muchísimas gracias. No, gracias para ustedes. Tenemos que ir al cierre ya de nuestra emisión de hoy. Ha sido Dinámica Informativa aquí en el canal 35.1. Después de la pausa hay más información aquí en el canal.